A mi padre que con eso sonreí Mientras mi madre miraba Me vienen despacio Con que la encargada Quiero ser grande Recuerda para no quedarte en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin de la vida Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que mi vida Oye no quiero que pasen los años Porque mi padre que está bien Que le han cubierto la ruga a sus manos Y le nieve a sus cabellos Oh Señor, detén el tiempo perdido Porque tú puedes hacerlo Porque en verdad no entiendo Dios mío, por qué Se nos va lo bueno Alé, 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 segunda No, 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 no